3, 2, 1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Hola amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona El Barça enseña la puerta de salida a Rafinha Vamos a por ello Posible del Barça enseña la puerta de salida a Rafinha Si el brasileño decide quedarse, ya sabe que tendrá un papel secundario La dirección deportiva del Barça está trabajando en la confección de la plantilla de la próxima temporada Una plantilla a la que se quiere incorporar a futbolistas de primera línea para evitar que se repita otro año sin títulos Xavi tiene muy claras las necesidades del equipo y ya ha trasladado a Deco su lista de prioridades que pasan por reforzar la posición de medio centro, pivote defensivo, los interiores y la delantera Deco está trabajando bajo la premisa de que el club pueda acudir al mercado bajo la regla del 1-1 que el fair play financiero permita inscribir a todos los fichajes Bajo esas dos premisas, la pieza que más gusta para complementar la anilla de ataque es el extremo izquierdo del Athletic Club, Nico Williams La ninja mal es intocable en la banda derecha y Robert Lewandowski seguirá siendo la referencia por el centro si finalmente el delantero polaco no abandona al Barça en verano Solo falta un futbolista capaz de desequilibrar por la izquierda como lo hace el de Mataró por la derecha Rafinha ha tenido que acabar reciclándose en esa posición tras la irrupción de la ninja mal y la plaga de lesiones que ha limitado las alternativas a Xavi El brasileño ha aportado intensidad, desmarque, presión y sacrificio defensivo pero el cuerpo técnico y la dirección deportiva consideran que necesitan un futbolista más desequilibrante en el 1-1 Nico Williams es desde hace tiempo el objetivo del deseo blaugrana tanto es así que el Barça tanteó su incorporación aprovechando que su contrato expiraba en el 2025 El pequeño de los Nico acabó renovando con el Athletic Club hasta el 2027 pero se guardó un as en la manga una cláusula de decisión y tan solo 50 millones de euros que no le cerrará la puerta de salida Formado en el club rojo y blanco la ilusión de Nico era disputar la Champions League con el Athletic Club un objetivo que se ha complicado en las últimas jornadas después de ganar la Copa pide el título de los Leones después de 40 años de sequía El Internacional Español escucharía la propuesta blaugrana siempre que el equipo de Ernesto Valverde no se gratifique para la máxima competición europea Y es que así como Nico es la prioridad del Barça el club blaugrana también es la primera opción que contempla el extremo en caso de salir del Athletic Club La Premier League no le acaba de seducir y el futbolista estaría encantado de ponerse a las órdenes de Xavi Hernández para integrarse en un proyecto el que sería uno de los pilares La llegada de Nico Williams cerraría el paso al actual dueño de ese extremo izquierdo Rafinha El club baraja ofertas importantes por el delantero brasileño La más suculenta es de la Lilal de Arabia Saudí que estaría dispuesto a abonar 100 millones de euros entre fijos y variables El traspaso de Rafinha dejaría mucho margen de beneficio del balance de cuentas y permitiría abordar la operación de Nico Williams Además de liberar el fair play financiero necesario para inscribir al delantero del Athletic Club El club blaugrana ya ha trasladado a Rafinha sus intenciones y aunque respetará la decisión que tome el delantero brasileño ya sabe que si continúa la plantilla blaugrana la próxima temporada va a ser con un papel secundario Bueno pues que el Barça quiere vender a Rafinha para hacer caja mejorar el tema del fair play seguir reforzando la plantilla de ganar la próxima temporada con fichajes como el de Nico Williams que me parece un espectacular jugador y todo eso pues te lo compro me parece perfecto pero ahora jugadores como Ferran Torres o Sergio Roberto con esos que pasa que el Barça no va a traspasar a un jugador que no aporta absolutamente nada como Ferran Torres y Sergio Roberto lo mismo o por ser amigos de Xavi van a ser intocables ¿nos hemos convertido en el club de amigos o qué pasa aquí? porque desde el club nos tienen que explicar por qué a día de hoy no suena la venta de jugadores que no aportan absolutamente nada como Ferran Torres y Sergio Roberto los amigos de Xavi o mejor dicho los intocables de Xavi ¿por qué cojones no suena la venta de esos jugadores? de esos troncos en fin yo todavía tengo la esperanza de que todavía el Barça puede rectificar y hacer las cosas bien empezando con el tema del entrenador ahí lo dejo ahora se vamos con el temazo principal ayer saltó la bomba Lilian Mbappé ha anunciado que deja el PSG me dirijo a ustedes para anunciaros que este va a ser mi último año con el Paris Saint Germain exactamente el próximo domingo va a ser mi último partido doy las gracias a todo el mundo me siento orgulloso de haber formado parte de este gran club y de haber jugado prácticamente 7 años aquí el PSG es un club que no deja a nadie indiferente o lo amas o lo odias y yo he elegido amarlo y me siento muy orgulloso de formar parte de este gran equipo no solamente de Francia sino de todo el mundo y jugar aquí todo este tiempo he aprendido aquí mucho y he crecido como persona y como jugador doy las gracias a todas las personas que he trabajado con ellas como Galtier Pochettino Luis Enrique también directores deportivos como Leonardo Luis Campos etcétera por cierto no ha mencionado a Nasser Al-Kalaifi curioso va a ser muy difícil para mí dejar la liga francesa y sobre todo mi país pero siento que ha llegado el momento de tener un nuevo desafío última hora Kylian Mbappé paraliza a Francia con este auténtico bombazo que acaba de anunciar con el Barça una fuente parecida muy importante acaba de asegurar que una reciente conversación de Kylian Mbappé con Luis Enrique y a Ousmane y a Ousmane Dembélé el crack francés le ha dicho textualmente a Lucho y a Dembélé que su equipo favorito es el Barça del sextete de Pep Guardiola la misma fuente afirma que Kylian Mbappé también les dijo que se motivaba cuando era más joven viendo los partidos de aquel Barça del sextete de Pep Guardiola es más la misma fuente afirma que su verdadero ídolo la leyenda del Barça Thierry Henry le dijo textualmente a Kylian Mbappé que si tiene la oportunidad de fichar por el Barça que no lo duden que en el Barcelona va a tener mejor futuro que en el Real Madrid por cierto para todos aquellos que dicen que Kylian Mbappé ya está fichado por el Real Madrid a día de hoy no hay nada oficial porque también estaba fichado hace dos años y al final pasó lo que pasó así que estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos ¡Adiós!